Estamos camino de Krati, he ido en autobús hasta Komponchama y no he tenido que bajar y no había más autobuses, así que nos ha tenido que llevar un taxi, que es el coche de un particular, ahí le ven a abrir la boca a ese hombre, y ahí conocemos, porque vienen conmigo dos italianos, aquí vemos a Gianluca y Claudio, y hay un paisano camboyano que va durmiendo, así que, si llegamos vivos, porque este hombre conduce fatal, está haciendo adelantamientos muy imprudentes, si llegamos vivos, pues, pues lo contaremos. ¡Suscríbete al canal!